¿Cuántas veces viste esa foto, que es la foto de la final, tu atajada? ¿Cuántas veces la pudiste ver? No, es que siempre está, abrís las redes sociales y está, ¿entendés? Y cuando le queda al chico este, a Moani, queda un poco en diagonal y digo, bueno, la chico despacio, no me apresuré, porque si me apresuro me la pica por arriba. Claro. Y le tuve que dejar un ángulo para que su última visión sea primer palo. Y después yo me jugué con mi mano y mi pie, rezando que por favor, pegame. Cierro los ojos y me pongo todo duro y digo, pegame, lo único que te pido. Emociona, porque a veces te entra, a veces no te entra, pero en una final del mundo que te salgan las cosas, es hermoso.